Hola, hola de nuevo, mi nombre es Ricardo y les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, un canal más para amantes de la literatura profunda. Y hoy les traigo un libro de ciencia ficción llamado Tokio ya no nos quiere, del español Ray Loriga. Y se trata de un hombre de negocios que va viajando por el mundo, pero no de cualquier negocio, es un negocio de drogas para erosionar la memoria, borrar a largo o corto plazo según la preferencia del cliente. Una novela que nos sumerge en un mundo donde el pasado pierde su peso y nos hace preguntar, ¿tenemos derecho a olvidar en nuestra búsqueda de la felicidad? ¿Tienen derecho a olvidar los criminales? ¿Cómo sería el transcurrir del tiempo si sabemos que absolutamente todo es borrable? ¿El olvido es una condena o una redención? No contestaré satisfactoriamente ninguna de estas preguntas, pero allá vamos, espero les guste. Y se le da de inmediato porque es un libro que vale la pena. Bueno, primero que todo, esta novela se basa en el gran cumbión de ciencia ficción. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde venden? Que yo conocí, debo decirlo, por la versión de Cachureos, programa infantil de Chile en los años 90. Que bueno recuerdo. Bueno, obviamente eso es broma. A pesar del claro paralelo que podemos trazar entre esta clásica cumbia adelantada a su época y esta novela que pareciera ser hecha para representarla, el autor, Ray Loriga, sufre de epilepsia y en estos ataques de epilepsia él pierde la memoria. Entonces lo que él quiso retratar es la desolación que sigue a esos episodios en esta novela. Así relata un pasaje del libro, aún en el primer capítulo, para que se den la idea. No sé cuántos vendedores de diamantes hay en el mundo, pero están todos aquí. He cerrado otras 5 ventas. MSP en su mayoría, reducción de memoria a corto plazo. Luego he paseado un poco y a la cama. Ah, me he bebido una botella de champán. No he tenido más remedio que bajar a la piscina para asegurarme de que no había nadie en el fondo. Mensaje urgente de la compañía. Al parecer mi hermana se ha suicidado con una escopeta de casa. Lo raro es que no recuerdo tener ninguna hermana. En un caso se preguntan si asistiré al entierro. Yo me pregunto lo mismo. El primer capítulo transcurre en Arizona, en Estados Unidos, donde este vendedor, contratado por una compañía farmacéutica que se dedica a ofrecer esta droga, se dedica entonces a cerrar pactos, tranquilizar dudas de los clientes, probar parte de su propio producto también. Bien, siempre él está tirándose ciertas pastillas de amnesia. No tiene ese nombre, pero digámoslo así. La novela entonces está relatada en primera persona. Tiene un ritmo frenético, llena de cerveza, alcohol, fiestas, sexo, heterosexual, homosexual, da lo mismo. Drogas de cualquier tipo, piscinas, putas mexicanas, putas europeas. Lo que quieran porque lo importante es que este hombre de negocio es un proveedor y por lo tanto tiene cierto poder en este mundo donde los... Las erosiones de memoria parece que son pan de cada día. Pero a veces, en pequeños pasajes en el libro, el relato pasa a segunda persona, refiriéndose a una mujer. Que no se sabe si está muerta, si él fue abandonado. Solo recuerda que ocurrió en Tokio, Japón. Nada más. Se nos avisa entonces que toda esta frivolidad, este remoloneo, este desenfreno, transitar sin rumbo ni meta se debe al afán del olvido del protagonista. Por eso, el relato carece de dramatismo, no hay emociones impresas. Muchas veces él escucha de bueno, seguimos, ¿cierto? Todo le parece ajeno. Va descubriendo sus propios hábitos, como por ejemplo, que es malo bailando o que es bueno tomando. Intuiciones en un mundo donde la falta de recuerdos hace que él sea un forastero permanente en lo que nosotros conocemos como humanidad. Porque claro, ¿cómo va a importar el presente si mañana no se recordará absolutamente nada? Para ilustrarlos, les cito entonces. Esperen un momento. No es repugnante la manera en que la gente salta del pasado y se sienta en tu mesa y desayuna a tu lado, como si el haber cruzado tres palabras contigo en un bar hace dos mil años les diera algún derecho. No es estúpida esa fe que la gente deposita en el pasado como si el pasado fuera más cierto que el presente o el futuro. Hermoso, este tipo de reflexiones, algo petulantes, pero descreídas y respaldadas por este mundo, llena la novela. ¿Quiénes son sus clientes? En este futuro donde la farmacéutica avanzó a niveles insospechados, los que compran son esposos infieles, personas tristes, depresivas que quieren olvidar que quizás pervieron un hijo, una pierna, un amante, notarios de la muerte que deben presenciar una y otra vez condenas de prisioneros condenados a muerte, ¿cierto? Donde la química no los ayudará a los condenados porque no pueden considerarse inocentes al momento de su castigo. El autor da pocos detalles con respecto a la química y cómo funciona. Lo que sabemos sí es que no es tan complicado como quisieron representar en la película, por ejemplo, Teno Resplandor de una mente sin recuerdos donde las personas siempre tenían que evocar mediante la vívida representación de los objetos, ¿cierto? Su manipulación, entre otras cosas, y el cerebro en cierta forma activaba ciertas partes que luego el tratamiento haría olvidar. En este caso no es así, es algo más simple. No hay ninguna sesión de nada, lo único que se hace, ¿cierto? Es que su uso es fácil, práctico, expedito, y sean sinónimos, ¿cierto? Dice dosis masiva de erosión de memoria, o esta MSP que nosotros ya mencionamos, ¿cierto? Memoria, reducción de memoria a corto plazo, o también se dice de las primas que son como la dosis más potente para olvidar el horror. Muchas son las referencias que se dan en este nuevo mundo que el autor nos describe en cierta forma. El relato pasa desde Arizona a México a Bangkok, también pasa hacia Filipinas o Indonesia, no me acuerdo, y finalmente llega a Alemania. Se menciona, por ejemplo, aviones que caen por choferes psicóticos, también los vigilantes del recuerdo, que es un tipo de secta que se dedica incluso a asesinar a agentes como el protagonista que hace negocios con la erosión de la memoria. Se televisan las condenas a muerte, hay programas de reencarnación como en unos computadores que representan la vida de personas muertas que vendrían a ser el consuelo de los que le siguen, referencias a maldades atroces donde un grupo se dedica a la prostitución infantil y le dan todos los días pastillas a estos menores de edad para que conserven su inocencia. El autor explora las posibilidades que puede llegar a tener un mundo en posesión de una droga así. Terrible. El libro cambia su ruta cuando por ciertas circunstancias, luego de ser suspendido por la compañía, ya que el tipo todo el tiempo probaba las pastillas que supone que debiese vender, se hace con su propio maletín lleno de esta droga, pero ya no controlado, y se arranca, ¿cierto? Lee comienza ya a darlo todo para que su mente resista o no todo lo que su corazón necesita olvidar. Después de este episodio, el protagonista despierta en una clínica con afasia, es decir, olvida las palabras, no retiene ni siquiera la memoria, ni siquiera 10 minutos, ni siquiera un segundo. Los nuevos recuerdos desalojan a los viejos recuerdos y es como agua escurriendo en un colador. ¿Habrá conseguido lo que deseaba olvidarla a ella o está destinado a vivir en un mundo lleno de presentes múltiples al más puro estilo de Doris de Nemo viendo los días pasar forzado a buscar las diferencias que separen unos segundos de otros? Es algo que ustedes tienen que descubrir. El libro obviamente tiene un final donde se conoce la verdadera razón del por qué cae la Unión Soviética relacionada con esta química. Se entrevista con el creador de esta química, así que en cierta forma es interesante. Los invito a descubrir leyendo esta obra, este gran final. Ray Loriga, o Ray Loriga, vive actualmente en Nueva York, tengo entendido se dedica a ser escritor, pero también ha sido productor de cine, guionista, entre otras cosas. El año 2017 ganó el premio Alfaguara de esta editorial, por su novela Redención. Una muy interesante novela que raya la ciencia ficción y la alegoría de la guerra con la transparencia, una sociedad de la transparencia ya absolutamente en todo. Un tipo de distopía donde los edificios son transparentes, la gente se escucha, se ve todo el tiempo. Muy, muy recomendado el autor, al menos a dos novelas. Bueno, seguimos con esta locura por Japón, esta... Bueno, este autor no era japonés, pero decidí darle un alto a este agujero negro que está en mi cabeza con los autores y autoras japonesas. Había que volver a la ciencia ficción, ¿cierto? Aunque el título tiene a Tokio, ¿cierto? La capital. De todas maneras, no olviden suscribirse, comentar, se agradece todo el amor cibernético que me puedan dar y la próxima vez vamos con Ken Saburo hoy o Yasunari Kawagata para volver a lo que vendría siendo el análisis de los premios Nobel. Así que eso sería, espero les haya gustado, lean este libro o imaginen este mundo con pastillas de amnesia. Salud. Salud.